Hola y bienvenidos a este video de hoy en Resident Evil 4 Remake Continuando, ¿dónde lo dejamos? Tenemos un reloj y tenemos un espacio y tenemos una máquina Y hay que continuar, hemos pasado a la biblioteca Que aquí habrá que volver en algún momento, seguramente, con Leon El gran salón está cerrado, teóricamente, efectivamente, falta un emblema Y hay un reloj del abuelo Pero ¿qué hora hay que poner en el reloj? No lo sabemos No podemos romper jarrones Entonces quedan con prisas 7, 9, reloj Si no sabes números romanos Supongo que si no sabes números romanos y tardas mucho, Ashley te lo acabará diciendo Esta tiene alas Ole, un zafirillo 7, 9 Vamos a suponer Que es primero minutos, luego horas Vamos a suponer que no Que es así Era 7, 9, ¿verdad? Ah no, era 7, 12 ¿Cuál era? 7, 12 Porque pensaba yo que era 9 Ah, hice bien Claro, había otro reloj detrás Oh, pero esto nos lleva de nuevo a la biblioteca Oh, fuck ¿Esto hace algo? ¿Nos paraliza o algo? No, ni mierda Ah Eh, por ahí no Hay aquí un no ¿Cómo hacemos esto? No lo paraliza ni nada, ¿no? ¿Esto? A lo mejor la luz azul Ah, sí La luz azul paraliza las plagas Joder, Ashley Pues cuando acabe La película esta Podrías quedarte la movida La lucecita La verdad Ya, decía yo Ah Dale Vale Estamos de vuelta aquí Eh Hay que volver por ahí ¡Atrás! ¡Uah! No mires atrás No mires atrás No mires atrás ¿Será la misma? No Era las 7 y 12 Ahí Claro, este reloj ha apuntado a otra movida, ¿no? Sí Este ha apuntado a otra cosa Que yo lo supuse Digo, a lo mejor me lo he dejado Porque este reloj apunta Apunta a eso Tendría que haber venido por aquí antes Pero no, no Vale, bien está Solo ha hecho falta utilizar esta mecánica Una unidad de De segundo, ¿eh? Ni siquiera Que digas tú La Madre mía ¿Cómo hemos usado esta mecánica? No, ¿no? Ah Todo es tensor ¡Ah! ¡Aquí hay una aquí! ¿Sólo se puede paralizar una? Bueno, me da igual ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, gracias a Dios! Estoy Harta De armaduras ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, una barbaridad! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste! Puto huevo de armaduras ¿Qué hago? ¿Os hago corriendo? Es que no va a estar cerrado No he dicho que estaba harta ¡Ja! Es gracioso Porque hay armaduras Eh... Preferiría que no La verdad ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya basta! Tendría que haber leído Cuál era la combinación Antes de... ¡Ah! ¡La madre que me parió! ¡No! No te acerques Vale Eh... Sí ¡Ah! ¡Oh! ¡Queda otra! ¡No! ¡No! ¡Joder! Está rota la mierda esta Que me vive ¡Vamos! ¡Vamos! Es que lo he visto ¡Ja! ¡Vamos! Mira, no me jodas Ah, se tiene que dar esto aquí ¡Qué bien! Ah, vale Aquí era el sol Porque el alrededor Parece un sol La luna La verdad es que pinta Bastante bien ahí Pero esto es una estrella ¡Olé! ¡Olé! Te voy a obligar a dejar ahí La mierda esta ¿Verdad? No, 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 no ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Me estoy cansando! ¡Ah! ¿Y las que había aquí? Ah, claro Me jodieron ¿Cómo voy a pasar A través de esa? Pregunto El sigilo Porque otra ¡Ah! No hay sigilo Que valga, ¿no? ¡Vamos, hombre! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! Bastante cruel esto, ¿eh? No, no, no Vale Ya está, ¿no? A eso sí gasta ya Pero Pero, tío Por favor Stop Me va a dar ¡Uy! Que me da miedo ¡Me lo imaginaba! ¡Ah! No tengo luz Dime que no hay uno aquí Dime que no hay uno aquí Dime que no hay uno aquí Va a haber uno aquí Wait, ¿what? 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 ¿Por qué no? ¿Asni? Hazle, cariño Abre esta puerta Está abierta No es por aquí No puede ser ¿Es por ahí? Imposible ¿Cómo, cómo puede ser? ¿Cómo, cómo puede ser? ¿En serio? Pero si Está bugueado Pero si está abierta esta puerta Tiene un cerrojo Ay, Dios mío Que hay que ir por la biblioteca Pero si Si esto está lleno de armaduras Claro Es que ¿Qué cojones? Vamos a ver Aquí tenemos un problema Madre del amor Hermoso Joder Aquí está ese ascensor Encima ¡Ah! Muy bien Vamos por la escalera Que está Por ahí Me pegan ¡Ay! Cabrones Nada más que son muy lentos ¿Eh? ¡Ay! Que va Muy bien ¡León! Ashley ¿Estás bien? No Sí Espera Te sacaré Aparece una armadura ¿Eh? Toma esto ¿Puedes saltar? Confía en mí Sí Sí Eso creo Vaya hombre Vaya hombre El juego base No 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 Sangra Ni mierdas Vale Vamos a guardar Uh Ah, vale, porque tengo nuevas figuritas Tengo dos de estas Me voy a poner esta Porque el Shadeco Antibala Sí que lo reparo A diferencia de De vender munición Que es algo que nunca hago Ese puede estar bien Si te haces la ruta solo pistola Para venderla todo el rato Y mejorarte al máximo Anda ¿Es Wesker? ¿Es Wesker? Es Wesker pero no lo dice Leon ¿Has cambiado de opinión? ¿Eida? Asumiendo que no Tengo un consejo Se va a celebrar algo importante En el Salón del Trono Ser niñera es duro, ¿eh? Sí, Eida ¡Eida! Ah, vale Que me han abierto la puerta ¿En qué momento? Están las cosas de Asni ¿O qué? Ah, pues sí Ole Eh... Sí, sí Anda Busco a alguien Que se tenga un caballero mostuoso Porque cuidado Mucho más fuerte de los demás Partiéndose a nuestro mejor Que ver un solo golpe Me hace inmediate Mouselero Of course Yes Let's do this Eh... Vale ¿Hay algo en otro piso? Bueno Los caballeros caen fácil con esto Ah, ya vi una rata por aquí, ¿no? Mírala Sí Tengo un... Uh... Pero no va a valer, ¿verdad? No va a valer No tiene miedo a darle hostias a un jarrón No como Ashley Yo voy a ir con esto, ¿eh? Que si no, no gastamos nunca la munición Un tiraco se lo lleva ¡Hola! ¿Cómo hacemos esto? Joder, el puto Dark Souls, ¿eh? Vale Voy a practicar el medievo con vuestros culos ¡Hostia! Vale, es que lo tiene en la espalda Eh... Prefiero que me maten Que gasta munición tontamente Eh... Ja Voy a practicar el medievo con vuestros culos Que se ve cero, ¿eh? Joder ¡Qué paliza, tú! Ah, se ha roto ¡Puf! ¡Oh! 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 Sí, sí Ninguna broma, eh Oh, iu, 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 iu Puto fainazza Freddy, cuánto daño ha hecho Ahí estás A esta no sales No me ha dado la misión como completada ¿Está vivo aún o qué? ¿Va a renacer? Joder, sí que te dan, sí ¿Estoy yo loco? No me ha dado la misión como completada, ¿verdad? Está muerto, ¿verdad? Sí, sí No sale la zona de misión Nos queda un tesoro En la biblioteca Tiene sentido por ahí, sí No sale la zona de misión como completada, ¿verdad? ¡Suscríbete! Vale, daba igual Y ahora si consigo que vengáis las dos Aquí cerca ¡Oh, fuck! Pensaba que tenía ¿Puedo crear? Sí Creo que no lo voy a dar a los dos ¡Ahí va eso! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Espinelas ricas! Me gustan ¿Y aquí qué había? ¡Ah! Eh... Vale Pincho, pincho Cuadro, pincho Este ¡Oh! ¿Qué me dices? ¿Es un arma? Estoy loco No me autoordena Hostia, es enorme, ¿no? Y te vamos a liberar Tres de espacio Vamos a crear Balas de... ¡Ah! Eh... Y con eso ahí Eso ahí Y esto aquí ¡Ajá! ¡No! No me cae por uno Por uno solo Tengo que tirar algo ¿Una de magnum o cinco dardos? Voy a hacer los cinco dardos Tengo que vender O sea, te voy a vender la... ¿No sabe que haga más fusiles? Eso es nuevo Pues voy a vender la... La TMP Voy a vender la metralleta Ah, mira Hay que ir ahí ahora Hostia, pues... No sabía que había más ¿Puedo poner algo a esto? Piezas Hostia, la mira telescópica Buah, pero la mira telescópica Olvídate Esto está cerrado Bueno, da igual Claro, sí, ese sensor está roto Es verdad Ah, era esto Ah, no Me equivoqué Ah, no lo hice bien Oh, el gato Vale Pues ahora sí que creo Que ya está todo aquí Todo lo que... Había que abrir Y todo lo que había que saque A lo mejor me deja algún objeto Algún ítem o tal Pero... Pero bueno, bien está Ese tío está vivo Ah, no Era el quejido de Leon Pensaba que era el quejido De ese tío Ah, vale Por ahí Vale Vamos a poner el buhonero No tengo llaves pequeñas O sea, no tiene sentido Volver hasta allá Esto por ahí Esto por ahí Tienes para... Oh, la striker Granada superior Granada superior Granadas grandes Wow Eh, voy a vender la TMP Te lo compro casi todo Y la culata La TMP Ah, puedo vender los monigotes Puedo vender uno que te tengo repetido No está mal Gracias ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Uh, por cinco me pillo el ticket Tío Nos gustan las hierbas Cierto La que no A ver Muy bien Bienvenido Tengo por aquí Alguna que otra rarez Jejeje Gracias ¿Me pillo la striker? Sí Vamos a vender El arma en Kisturbios Un buen negocio Vamos a comprar la striker Esta ya sí que es la mejor escopeta que hay ¿O no? A lo mejor hay más Si quieres Cada detalle Al dedito Así es como se hace Debería mejorar un poquito Estas Antes de Modificando el arma Para satisfacer Tus deseos Es todo un bellezón ¿Verdad? Prueba eso A ver qué tal Mira a ver qué tal Amigo Un tipo como tú Notará la diferencia Al instante Ahí lo llevas Como tú ordenaste Este trabajo Requiere Delicat... Vuelve... Me he quedado prácticamente a cero ¿Eh? Cuando quieras Wait ¡Ah! ¡Esto es un fusil! Esto usa balas de esto Me acabo de cagar encima Quisiera recuperar mi Black Tail Mi TMP 10.000 Bueno, no es tan cara Me han jodido, ¿eh? Tío, pero me gusta mucho El Stringray este Claro, pero si este es... Es que es un rifle O sea, si... O sea, usa lo mismo que esto O usa otra munición No puede usar la misma, ¿no? Porque de esta me da muy poco De rifle Rifle de cañón largo Pero entonces... ¿Esto consume lo mismo que esto, tío? Momento Resident Evil 4 Rifle Versus semi-auto ¿Cuál es el mejor rifle? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No, perdón Este es el... Este es el antiguo Hace 15 años es este Resident Evil 4 Remake No, es que todo estoy viendo De la anterior En plan A ver, vamos a ver un momento Resident Evil 4 ¿Esto cómo se llama? CQBR CQBR Ammo type What ammo? Sí Utiliza el arma de rifle Hostia, pero... Pero entonces... Joder No sé si me convence ¿Francamente? No, no sé si me... No sé si me convence O sea, si voy a anunciar a esto Pues sí Pues vamos a hacer... Yo que sé ¿Qué más dará? Vamos a venderle Stingray Y vamos a comprar... Vamos a recuperar la TMP Pasa que habré perdido Todas las mejoras, ¿verdad? Efectivamente Empezamos a tener una idea general De tus gustos, amigo Mira a ver qué tal, amigo Buen viaje No sé si estoy del todo convencido De esto, eh Pero yo que sé O sea, ya no tenemos... Pum, clac, clac, pum Cac, clac, pum Ahora tenemos... Pum, 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 pum A ver, si le hemos puesto la mira realmente Algo guay puede salir de ahí No lo sé Quiero tener fe He decidido tener fe Hostia, estos son hongos Ah, vale Ahora vienen los novistadors Ah Literalmente ahora Esto es igual Joder Son literalmente los novistadors Oh, ¿va a pasar lo mismo otra vez? Lo del... Hostia, pues hay que gastar todo lo que tenga en hacer de mur de rifle, eh La munición de rifle ahora mismo es nuestro mayor recurso Uy, míralo Oh, la torre Con el caso de una búsqueda Julio, dos años desde mi despertar Don Ramón me ha encomendado la nueva tarea de solventar los efectos de nuestra forma humana Con el fin de encontrar la perfección observarán nuestros hermanos artrópodos A esta causa daría mi vida y jamás conoceré arrepentimiento Enero, cuatro años desde mi despertar Mi esfuerzo para transferir el líquido negro al cuerpo Al precipicio del éxito El viento es la clave Una alma pura es la clave para obtener un sujeto altamente maleable adaptativo Enero, seis años desde mi despertar He utilizado estos ejemplares sagrados Que daos el viento de las elegidas como U2 Llevarán el prestigio y el nombre de mi familia Como si hubieran decidido mi propia carne Los U2 casi tienen el tamaño de un humano adulto Y siguen alimentándose y multiplicándose He creado con éxito una nueva especie Don Ramón ha construido mis esfuerzos Y me ha empeñado sus elogios Ha referido al U2 como novistador Es decir, novisto Se me ha comunicado su santidad En mis medios de olor sale Y ha expresado su respeto a mi labor Que esta no viene a la menor Ni siquiera puedo ni pluma a través de las lágrimas Su menina de simiente Isidro urtearte talavera ¡Qué nombre más castizo! Me gusta Ah, pues no Lo han quitado El gigantesco nido Tanto grande que había Ya le saben, ¿eh? Aguantan un poco lo mismo, ¿eh? Toma, en la cara Sí, son un poquito iguales Venga, se ponen de pie ahí Patagon Me acuerdo que en el aire Los otros En el original En el aire Morían de un tiro siempre Da igual con que le disparas En el aire morían de un tiro ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Uy, qué paliza! Y siguen dando un montón De zafiros ¡Eh! Se me va a cascar el... El cuchillo, tú Ahí está Granadón Aquí hay más cosas ¡Ehm... Oh Eh, no Ah, vale Supongo que por arriba No, por atrás Salta Salta Dime Dime un respiro Está vivo o muerto Basta ya Madre de mía Oh, mira que bien Eh Claro, a ti no te he puesto en ningún sitio Te voy a poner Ahí Y a ti te voy a poner Ahí Y a ti te voy a poner Ahí Se sale por aquí Vaya hombre Aquí por arriba Ah, hay una super escalera Ahí Pero aquí es por donde vengo ¿Verdad? Sí Impresionante Salón de baile Mola que le den más sentido a estas estructuras Que de normal no No la tienen mucho Es como una zona así y ya está Aquí pues es un salón de baile Ya decía yo Ya decía yo Ah, hay otra Ah, hay otro al otro lado Vale Ahí sin saberlo Ya he limpiado bastante O sea que No me preocupa Por ahí no? Por ahí no? Supongo No me preocupa No me dejan de venir Que gamberro Me parece una buena traducción la de estos enemigos Me parece que están bien adaptados Mantienen mucha esencia del Del original Da un poco menos de asco Bueno, la verdad es que había momentos en los que los novistadors en el original eran Lo peor Francamente Y me gustan La verdad Me gusta Me gusta el rollito de estos monstruos Me deja apajar por aquí 23 balas Porque 23 Ah, vale Ah, vale Hostia, va a haber aquí dos desgarradores Lo sabía Esta es esa zona Ahora hay dos Wow Fully unexpected Para mi Oh ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oh, que aquí no hay nada! ¡Madre mía, cómo he esquivado eso! ¡Ah! ¡No! Bastante mal, ¿eh? ¡Ahí es la otra! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Vengáis más! ¡No! ¡Oh! Con permiso No necesito mármela Hoy tendría que haberle tirado esto, tío Hostia, no va a dejar de venir Vale Vamos a colar esto por ahí ¿Se ha muerto uno? Sí Tío, tío, es un problema Ni se te ocurra ¡Ah! Es que esto no va a funcionar ¡Joder! 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 Ah, claro, me imagino ¡Oh! Me la comí ¡Puuf! ¡Ah! Esto es como te odio Como me lo recordaba Ni más ni menos Bueno Al menos estoy vivo Que sitio más raro, ¿no? Para poner el cuerno Está como muy abajo Qué sé yo Unos datos Oh, minas Muy de agradecer Oh, vaya No te acerques ¿Estás herida? ¡Cuidado! ¡No! Por favor, continúa No No te resistas, querida Solo harás que tu sufrimiento Sea peor Por favor, por favor Me están alimentando Aquí nos despedimos Señor Kennedy QuickTime Event Oye, o directamente lo va a hacer Directamente El juego decidió Que los QuickTime Events Eran un coñazo Hizo bien, la verdad Porque eran un coñazo Ah, pero ha quitado también El que El que Ramón Salazar Sepa que estás ahí Aguanta, Ashley Te encontraré Y entonces ¿Por qué te persigue El otro monstruo? Hostia O sea, el otro Bueno, no hay motivo Porque el que el otro Te persiga Al menos así Venido de la nada Este va a estar vivo, ¿verdad? ¿Susto? Me estoy aclarado El aterrizaje ¡Ja! Qué buen chiste ¿Susto? Echaba de menos Al buhonero Aquí metido De pie en mitad Del puto charco Eso es nuevo ¿Se ha visto una cosa verde? ¿Verdad? Nuevo bicho Cuidado, ¿eh? Ojo Es un novistador Ha estado rápido El tirador más rápido De lo este Yo a lo mejor Hay algo aquí No hay Peces Ni un solo pez Uy, uy, uy No estoy en las mejores condiciones Para Enfrentar Bichos voladores La verdad Son invisibles, ¿eh? El agua Son completamente O sea No los puedes ver Por si acaso Vaya hombre Vaya hombre Ah Hablando de Aunque no Tiene sentido Una perca americana En mitad de Europa Ah, otra perca americana Pues mira Esta para mí No te da pisionero Otro muerto ¿Cuánto tiempo ha pasado Desemenzaron aquí abajo? La poca comida que nos daban Al principio ya no existe No nos dan nada El dolor a la hambre y la sed Son insoportables A medida que salen días Debido a agua negra El primer santafonado Se fue Herminio Estaba tan débil Que no volvió ni a caminar Poco hasta desolvió loco De repente Cuando todo ha quedado Los dos muertos Creo que no deberíamos Beber ese líquido oscuro Mi querida Abelardo También murió Aunque luchó hasta el final Lo único que puedo hacer ahora Es honrar sus cuerpos Y quizás a ver sus almas Encuentren a paz Oh dios ¿Por qué nos haces pasar por esto? Herminio ¡Hostia! The crown Algo me dice Que la parte con los ganados No la vamos a No vamos a ver Ni la Ni la Uh Wait Vamos a hacer algo Interesta Interesante Clock Me estaría a guardar Para el rifle La verdad ¿Y la corona? Hostia Aquí va de todo ¿Eh? Mejor así Necesitamos dos gemas De dos colores distintos Oh Toca ahora este No puede haber un guardado Antes del Del super cabrón Paso de volver aquí Dios Toca el super cabrón Ahora No quiero Quería guardar Oh Mira Cuatro colores Uno con seis Me cago en Y empezamos Y empezamos Ah vale Hay un buen héroe Ahí Han quitado Esta parte También O la han cambiado Eh Wait Se que hay uno Que me lo he dejado Porque estaba donde Ashley No es que lo mejor De lo mejor Mira oye Bienvenido ¿En qué puedo servirte? Me espero A tener cinco Hay cosas que es mejor No saber Amigo Es que esto me da igual Esto me da igual Realmente Esto está bien Vale Esto es pasta Pero Uff Mira Me ha pillado esto Porque Me quedan ocho Ay Esto no me puedo poner Ni mierda Pone eso Y ya está Bienvenido Zafiro tengo unos cuantos Vamos a vender dos De comprar no hay nada Bueno La granada superior Pero Se me va toda la pasta Reparando Muy bien Pues vamos a dejar aquí Próximamente Más Ahora Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias.